Sáquenle plumita Sáquenle plumita Yo no te ganaré y vine, no, no estoy ahorita Soy gallo cucaro y aquí andamos a venir Para el trabajo de leche ya Así que se dián sonar Ya se va a dudar Y que las bebidas me peguen una bailada Regreso, veracro, va a seguir la coturreada Me lo sabe, la vida, la tenemos restada Por el círculo, ya salió el quesito Y ahora caló la valora Compran en sus horas, ver, vivir en el alto color Y que las bebidas me peguen un pesito para empezar Si es un reato contento Y aunque hay enemigos, tú no te cuides el cielo Un beso peor, pa' cada vez que te vieron Estoy sintiendo problemas Tengo en mi carena Yo estoy bien tranquilo Pero no tendré que me arreglar Y me arreglar como el círculo Vamos, pa' sus ojos, pa' su viento Quiero agilizar, me gusta Es que me encanta Que limpio se cala Yo estoy bien tranquilo Yo estoy bien tranquilo Yo estoy bien tranquilo Yo estoy bien tranquilo Con eso de vida nos defendimos, compadrito Regresamos al ratito A las seis de la mañana Sigamos hablando Hablando claves ¡Ojo! Por lo que es, lo que no ves Por lo que haces, lo que les ves Por lo que dices y lo que tienes Es que lo quieran, es no lo quieren Y tú lo tengas Y así la vida y entre las Tres Pocos A cucharones Estaba a reír Son las floritas De necesidad Pidime un par A los que faltan Con las piedades Quiero alabar Como uno se hace gritar O se hace penejo Toma los pecos Que carvales Recuerda el pasado Y el copadito Se llama Radicamos Radicamos De la grabación Con la cien Rodales Con la cien Y el copadito Y el copadito Radicamos Radicamos No se veía que el día No se veía que el día Pa' el desestrés Que soy el aborado No se veía que el día No se veía que el día No se veía que el día Y el copadito ¡Gracias, muchas gracias! ¡Fátese, compadrito!